En la hora. En este momento. En este momento, el presente. Venga acá, tú. A la verga. Llegó el código Hermes aquí. El código Hermes. Pero vamos a estar reaccionando el día de hoy a... Rotwaila. A Rotwaila, ¿verdad? Neclófagos. Perris. Siete minuticos. Entonces esto es de pura barra, me parece. Aquí a mi lado el señor Guilles. Mejor conocido como que no eres Guille, ¿verdad? Ahí, jugador de futbol. Y yo. Paradise. A.k.a. Josué. Y el señor Chulitz, que no está ahorita porque está compareciente jugando a Nintendo. Como marico, pero... ¿Qué es marico? ¿Te imaginas inviarte aquí? ¿Y yo, marico, Luis? ¿Y todo? ¿Y qué? Pero ahí vamos a ir soltándola. ¡Suéltala! ¡No, no, no! ¡Puesán! ¡No, dejarme streaming! Vejo la atención. ¡Este va, tu salud! ¡Bien! ¡Studio, ti dura! ¡Bien! ¡No, no, no! ¡Puesa tu alma! Este show mediático nefasto Dime ¿Eso fue mucho? Yo vi una cara y yo vi A los focas Y Y a la chamba A la coña Que mató a Cancervero Supuestamente Y Ya pero eso es mucha información muy rápido Vamos a darle Lo ponemos uno punto alto Dale Para que sea una buena Y a la gente Ah bueno, viste que yo fumo ¿Premio ahí? ¿Ya te gusta el premio? ¿Qué? ¿Para abajo es veloz? No, no, ¿quiere ir más rápido? Más lento ¿Para abajo? ¿Para allá? ¿Para arriba? Ahí ¿Me estoy engañando? No No, maldito, está más rápido No No ¿Aquí? A ver ¿Aquí no está más lento? Verga, madre Que vi un poco de este Moluco Ya va Dale, trae Luz a tu alma Hay que ponerlo más lento, creo ¿Todavía más? A ver, voy Voy, voy Esta entrada es rápido Ponete un 0.5 A ver Luz a tu alma Porque es un politiquero Que se robaron todo el dinero Y nos juzgaron de nuevo El hermano de la chama Que le ayudó a esconder el cuerpo Asco, dime ¿Cómo evito que la rabia no se mantenga? Silenciaron lenguas para que hoy falso justiciero Este show mediático nefasto, dime ¿Cómo evito que no me produzca asco, dime? ¿Cómo evito que la rabia no se mantenga? Silenciaron lenguas para que hoy falso justiciero Vengan a tomarse aquel atrevimiento De usar aquel acontecimiento Para autoreconocimiento Antes les importaba muy poco La vida del poeta Al corte de la pica Que tildaron de loco Reforzaron lo de la esquizofrenia Ya que su música no congenia Con los gobiernos y su soberbia Sus letras a volverse una epidemia Lo usaron de bandera A ver si el repudio de un pueblo remedia Por esta razón ahora vienen Diz que ayudar Pero el año entrante es electoral Les conviene Aún seguimos siendo los rejenes De los malditos verdes Que aún tienen dos mil balas para mil cienes Por eso el colega no saluda Creo que lastime el orgullo Del y de Gal con que se escuda En concierto sus historias saturan Suben el volumen Para no oír los del Darien que piden ayuda Puro pan y circo Puro pan y circo Puro pan y circo Puro pan y circo Y al parecer hubo un par de anfibios Que rondearon al chamo González Que por default le corresponde a los González Oramas Pero jamás los vi defendiendo la dignidad De la memoria del difunto Un acto de iniquidad Para ya no quiero ni mirar Todos pelean por la torta completa No quieren recibir mi tata A los Dani Ocho me rejunzo Parcializarme Por un asunto un poco confuso Y él me puso Cara de culo suso Lo mandé a mamar prepuso Pues creer Solo una versión del cuento Es de iluso Ahora Tráteme serio de usted Y no de tú De misericordioso No tengo virtud Lloraba sobre la taúd De tu hermanito Y por lo visto Tu conciencia no tiene Pumcritud La mentira por tu hermanito Misericordioso No tengo Tráteme serio de usted Y no de tú De misericordioso No tengo virtud Lloraba sobre la taúd De tu hermanito Y por lo visto Tu conciencia no tiene Pumcritud La mentira por ser inválida No recorre Tantos kilómetros Como el maratón de Forest Por eso es mejor que te ahorres Tu disculpa si borras mi número Y por el culo Métete lo que sobre De todas las regalías Epalpía Entre sus brojas Algún juda saldría El que sabría Su lápiz ardía De escribir al día Versos incendiarios A que con sus honorarios Se quedaría Oportuno lo que decía Jeremia Que maldito es el tipo Que en otro maldito tipo confía Que lamentable aquel día Cuando pintaste Es el apartamento Borrando evidencias Que valdrían Para Ecuiciar a los presuntos Hermanos asesinos Que juntos Dejaron al rap Benego en luto Y me parece Junes abrupto Que teniendo el culo De paja Le fuiste a prender El rancho Acaputo perro Me involucro en la causa Pero si todo se hace Para beneficio Del padre de cáncer Pero te lo dije Un domingo de enero Por videollamada Me confesaba Que le quería estar coquero A varios montados por el huevo Con documentos Fueron a casa del viejo Que le vieron Cara y conejo Pero se hicieron Los pendejos Y yo decidí Mirar de lejos Como el asunto Se volvió un cangrejo Entre dimes y diretes Fíjese delincuente Exíjese ese billete Que a ti en fin No te compete Según toda la escena Del rap Es tu oponente Y tú cobrando comisión Coño no sé Que nombre ponerte Descarado Caretabla Que con dos caras Habla Alexa es cualido Que hoy con el oficialismo Entabla Negociaciones Para que el caso Reabra Y estos aprovechan Porque del camp Mejor que de Chávez Se habla Los rojos Quieren protagonismo Lo has visto Recatar la imagen Del socialismo En el fondo De aquel abismo Y tú contribuyes Con el cinismo De otorgarles el mérito De esclarecer Aquel crimen De gran sadismo La noche Que uno se escolta Con senda bronca Entre coca y copa Le dan burro y coñaza De papota Con puñaladas El toras le cortan Patadas con bota Hasta el punto Que su espíritu Al más allá transporta Y nunca te vi Abrir la bocota Pa' denunciar Los ex PTJ Que con tubo Dejan su cara rota Como víctima Te comportas Nada más Confrota a los colegas Por quedarte Con un par de morocotas A ellos Les conviene Mostrarse Como los héroes Les conviene Para su beneficio No ves Les conviene Porque el camp Es el venezolano Con más influencia Las masas De la reciente década A veces Y reflexiono Sobre la semejanza De estos dos casos Donde evito Invertir confianza Si los dos ejemplos Se enlazan Lo incondicional De aquel acto De altruismo Son una completa farsa Los ciegos Los ciegos serán súbditos Donde el rey es tuerto O la sábana De la fama No beberás envuelto Desde mi esófago Esculpo Jodio en modo experto Ustedes son necrófagos Porque están comiendo De un muerto De un muerto De un muerto ¿Qué? 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 Marico Qué loco No sé yo Yo, yo, yo No, esto ya falta Esto ya falta Pero, vea Marico Yo, yo Yo no sé Pero Hay una barra Hay unas barras aquí Duras Que tienen unas letras Son muy directas, ¿no? No, que hay letras Como por un ejemplo Manopla ¿Verdad? Para suponer Entonces me di cuenta Que Son mergues mía pegados Mira, aquí Como suponer Aparte de diálogo Con manopla Les saca de los dientes Ustedes comen Por su muerto Un ejemplo Pero que está Atención ¿Verdad? Pero está esto Un ejemplo Lo vi Pero la M y la A Están en mayúscula Ajá Ya Hay que buscar ¿Viste? Hay que buscar Ah, más de la patria No No jodas, marico No va a terminar Y después lo buscan Mierdes Ustedes comen Por su muerte No, dejenos descansar En paz No les parece suficiente Ustedes comen Por su muerte All we need is love Escríbelo En tu mente Ustedes comen Por su muerte Fueron niños Inocentes Que se rodeó De serpientes Ustedes comen Por su muerte Él no votó A su favor Que se lo digan Al presidente Ustedes comen Por su muerte Nunca le gustó Su rap Que se lo digan Al residente Ustedes comen Por su muerte El maladro más hardcore Escupiendo rap Consciente Ustedes comen Por su muerte Hoy defiendo Su memoria Soy atorrante E hiriente Ustedes comen Por su muerte Dejen de imitar Sus letras Reciben el coeficiente Ustedes comen Por su muerte Escriban todos los haters Juntos Su vogio No es suficiente Ustedes comen Por su muerte Esta la llame Necrófago Se lo explico Si no entiendes Ustedes comen Por su muerte Fallan Al coño Es su madre Hay todos Sus descendientes Ustedes comen Por su muerte Y ese último Ustedes comen Por su muerte Mientras que ya se quedaba así Su muerte No, o sea Con esa repetición Pero dejando pie a los Que ya está No, no Todos los puntos Porque una gente Está hablando De los que copian Las letras De los que Exidente Por lo de residente Yo creo que O sea Sí, está hablando No es que le está tirando A todo Más está hablando De cómo Toda una cultura Se está aprovechando Sí Está comprando Los puntos Que son los que Se están aprovechando Ahorita Porque Marico Al fin del día La pista política Exacto Gente que saca De sus letras Gente que consume El contenido Y así Y gente que nunca le gustó Su música Que habló Siempre hablaba mal De él Que ahora dice Que es un poeta Y tal Exacto Son cosas que ya Uno sabía Con la gente Que lo apoyó Hasta cierto nivel También Pero ya Escuchándoles Apoyarlo Sabíamos que Marico Es así Sabíamos que Yo pensé Que cuando Él se murió Yo dije Lo que pasó Creo que todo el mundo Sabía Se va a hacer Más grande Marico Claro Se va a hacer Lo que es Y ya era Pero su imagen Su figura De leyenda Y va a ser Desproporcional Y así es O sea Si tú te metes En YouTube Ahorita Te sale Todo O sea Te puede salir En tu portada De YouTube Te puede salir Marico Fácil 15 cosas De Canceler Y su muerte O no O reaccionando Su música O su muerte Que yo entiendo Porque si llama La atención Su contenido Las canciones Las letras Todo lo que hacía Bacán Llamaba la atención Marico Sí Porque si Como lo está diciendo Marico Un nivel de coeficiente De armarte más allá Que una escritura De real Marico Porque lo que estábamos Hablando de Por lo menos De épico Que lo reacciona Tanta gente Y la gente Queda así Marico Porque literalmente Este es una canción ¿Cuánto dura ese tema? Ocho minutos? Siete minutos? Por ahí Marico Te está hablando Desde una verga Que no tiene nada Que te está mezclando Te mezcla Dos mundos El mundo de los vivos Y el mundo de los muertos Por decirlo así Ajá Porque te está contando Un peo Que te está Entrando A una trama De que A la verga El pana este Ya se levantó Anda loco Anda decidido Se va armando Este peo Exacto Y de repente Y pestañe Un ejemplo Para dar un ejemplo Pestañe Y de repente Mencionando un poco Donde De gente Supuestamente buena En el infierno Y de repente Pum A la verga En el hospital Y es loquísimo Porque tiene toda tensión Casi toda la canción Marico Exacto Entonces Es como que Es más allá de eso Porque si La gente se pone a escuchar Jeremia O sea Todos los temas Es como que te envuelve En un contexto De su vida ¿Verdad? Que él armó En su mente O sea Escribiéndola Y te lo está contando Ese suceso Que pasó O no habrá pasado Pero el nivel Pero el nivel De coeficiente Que tiene Para desarrollar El tema Y lo que te quiere Es muy alto O sea Es un tipo Que nació para eso Es muy putísima Marico Y es como que Marico No es que lamentablemente Que la vida El mundo es así Marico O sea Ya la gente Ya no lee Tanta poesía Exacto Porque por lo que sea No sé Lo que ya la gente De joven No le gusta Yo nunca he sido De leer poesía Ni nada Pero no me interesa Pero no eres joven Bueno Sí pero es cierto Cuando fui joven Tampoco Marico Cuando era chamito Tampoco era Pero en qué me interesaba Uno Venga Tan Por ejemplo Otras cosas Que Lo escucháis Primero Porque es eso Más fácil Tener tu atención Que sentarte a leer algo Exacto Y que eso Era bien Y por eso Entonces Claro Que es lo que pasa ahora Gente como Khan Literal Son como Los poetas de ahora Vamos a decirlo así De esta generación De esta era Vamos a verlo así Y eso es todo Simplemente Cambió como que El formato Que yo creo Exacto Antes era escrito Y tal Ahora es en En sonido En sonido Sí No, no Sí, está bien Es que Activamente es un guión Del reato Además Es un guión Del reato Para ser reato Porque está rimado Además Está rimado Y tiene Técnica En las rimas Tiene orden Tiene diferentes barras Exacto Hay que buscan hacer juego O sea También Es una pieza Cada cosa Es como un tetris Cada cosa Está en su lugar Bueno Que se trabajó Que por algo Marico Por algo Este Marico Fue Este primer Album O sea Este Marico Vim que sacó Un álbum doble No Marico Y es que Así Un álbum doble A la mierda Es que no es algo Doble Exacto Entreazas Como el Yin Yang Como Doctor Este Verga Y Mr. Hai Y Verga Así Como que Tenía Pero es que Son dos O sea Son dos proyectos Igual de arrecho En calidad Y en concepto Sí Porque Ajá Y si tienen Son un concepto Entre ellos dos O sea Es un disco doble Y además Él lo dice O sea Él lo dijo O sea Muerte no existía En su mente Claro Era vida Y después Como que La gente empezó a escuchar Ajá Y muerte Le preguntaban Y a él se le metió Esa idea Pero no era un plan Como que Voy a sacar doble Y aún así Si tenéslo planeado Te lanzas muerte Que es rechísimo Obviamente Que es un clásico Y más recho Porque ya O sea Y cuando la gente Mete por ejemplo El mejor disco del rap En español O sea Siempre está A Piscan Obviamente Y están en los dos Juntos como algo Como un proyecto Juntos Porque son Obviamente Es un proyecto muy grande ¿En cuántos años Sacaron entre vida Y muerte? Como uno Dos Ajá Puede ser Lo que se tarde Entre uno y otro Ajá Lo que se le Una y media A ver si Sí La cosa es que yo no soy El número De De tiempo O sea No es que No papi Yo me sé No no yo tampoco Yo tampoco Pero no es por fecha Pero sí Yo tampoco sé Que hay Tampoco Soy así afincado Pero si sabéis Que Pasó mi fecha Por yo papi Ay 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 Pero eran como una Eran cercanos Porque eran dos Sí Pero además O sea Eso Ese vida y muerte Pero lo que ya hicieron Que pusieran acá Como marico Ya este tipo Ya 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 es el top Número uno Es el número uno Ya En vida En vida En vida En vida Rapidísimo Entonces imagínate eso Y al poco tiempo Y al poco tiempo En vida No en el álbum O sea En vida Eso Y ya marico Ya el 2015 Comienza el 2015 O sea Más o menos Como por esta fecha Fue Creo Pasa lo de su muerte Y le dan de baja Lo desviven Lo desviven Lo desactivan Entonces ya Obviamente Lo que creo que mucha gente Pensó Marico Esto Su figura de cancerbero Va a aumentar muchísimo O sea A tamaños muy difíciles De manejar Marico Y pasó lo que también Sabíamos que iba a pasar El tema de Derechos De publishing Sí Marico Y más En Venezuela Que no hay Exacto Derecho de autor Publishing Regalías Ese coño Esa gente Viva entrando A pena A pena El peo del mundo digital No marico Eso es O sea Marico Si todavía Yo veo podcast De la gente De Puerto Rico Que hablan De Cuando hablan Entrevistan Y hablan Todos los artistas Estos Oji Los de Los 2000 Marico Que decían Que cuando Entró el peo digital Saltar El peo De la Contrato Realía Eso fue Un coje culo Saltó A los Más De ellos Que eran Industria Por eso A la gente Que ya estaba Activa En ese tiempo Imagínate A estos Chamoselos Llevaron Para México A Paitán Sí A Dajiracá ¿Sabes cuántas Marico Es uno Está ahí loco Marico En las recopilaciones De los videos Ustedes ven Marico Ciudad de México Y México Es grande Mucha gente Demasiada gente Metieron mucha gente Eso era descomunal Haciendo filas Fuera Yo creo que Yo me atrevo a decir Que aquí en México Es más grande Que su figura Es más grande Hasta Me atrevo a decir Hasta la de Venezuela En el mundo No sé No sé Muy difícil No Muy difícil Entonces Es como Tendría él Que venir Tendría que él Haberse venido A vivir acá México Como lo hizo Pela Como lo hicieron Toda la gente Que vino De Venezuela Para acá Ya sea En el ámbito Que sea ¿Verdad? Empezar a dar armas A proyectar Esa misma carrera Que estaba allá acá ¿Verdad? Empezar a llenar El saquito ese Del público Y así ¿Cómo se llama? Y quedarse aquí Tranqui Viviendo Y girando Desde acá Y esto que sea Como su base Su sede La casa base La base ¿Sí me entendí? Sí En la Bahía de Aníbal Sí Con Dice que con Yiga En YouTube ¿Dónde? Lo pasé ahí Fotograma por fotograma Buen dato Buen dato Gracias Gracias Y sigue Bueno Pero Esto de Robo El Américo Es eso O sea Esa que Vos y yo Estamos hablando Marco Casi Es una tirada Para todo el mundo Y el que se ponga cómico Porque Yo creo que Es que No sé No sé qué tanto Va a sonar esto Aunque No sé qué tanto Va a sonar esto Para allá Para arriba Para Puerto Rico Y esa gente A ver si lo Porque como no voy a Residente No sé qué tanto Se va a colar Eso para allá Pero papi Estos van a conocer Este Lo voy a ir a su perogí Pero estos van a decir ¿Este quién es? Porque Ese es un clásico Ah no Pero eso es ¿Quién es este loco? Entonces A los que escuchen Es como que Ah Marico Esta gente Que está Que está escribiendo Esa gente allá Esa gente que le está Metiendo ese lápiz Bueno papi Tiene un coco Papi Eh Eh Papi Estos lápiz Tienen mina Con la rosa Rosa pastel Ya No mentira Pero No pero es que sí Marico O sea Fue eso Fue Se metió con todo el mundo ¿En qué sentido? A los foques Lo que salieron Fue principalmente A los foques Marico No vimos los comentarios Marico Vamos a ver los comentarios A los foques Maduro Y Tarek Pero es que los politiqueros A mí me lo maman Bueno pero Pero si la rechera Porque es que si los meto No 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 Yo soy Pero a los foques A los foques Mira Muchos no saben Lo que diré Vi Havana Vi Havana Vi Havana Sale Ey Ey ¿Cómo baila? Aquí está el lápiz Digo Eh Muchachos No saben lo que diré Lo que hoy diré Este ¿Qué? ¿Cómo baila? El encifadrito de Tyrone Gracias por esta hora hermano ¿Vas a ver la respuesta? Dale Yo pensé que era el prío Ah no El encifadrito de muchos Tremendamente Vi Havana Vi Havana El nuevo circo Una vez Khan lo dijo Ah es que También salió una entrevista Hace poco De 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 A De 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 Como de hora y media, marico Hablando de cambio Mi alma se hunda un profundo sentimiento Letras escritas con sangre Letras escritas con el alma Era un niño inocente Que se rodeó de serpiente Para todos los que ha habido Máximo respeto Esta es Tenías que sacar a comillas Pero activo Activo, Margo Oliver No hay comentarios Si, por eso no me respeto Ah, si Pero ya lo voy Eh, yo quiero saber la gente Esa barra para quien era Pero si, marico Que el trip Ya lo voy a A Rod A Rod A Rod A ti Chama, yo no subo Ah, si Y quien ponía el dedo y nadie vio Ahí, ahí, ahí Ese siguió Ese siguió, Chamo Y tu hermanito Y el Y el Y el Samro El joven cantante El artista De momento O sea, el Charao Ahí a A Sonia Flow El artista del momento Desde Maracaibo Desde San Francisco San Francisco San Romero A ver Sonia Flow A ver Chacalo ahí Sonia Flow Bien, viste que sale ahí también El que te dije Vos a ver Es para ahí Ah, tío Activo Sí Ah, porque es reacción A este tema Activo Para ver ¿Cómo se llama? Este... Ah, bueno Está bien Ahí van a echarla a la gente Mira Ahí va Sí Este es el El visual A ver, me gustó A ver A ver A ver A ver Marico, que ha recho Pero sabéis que significa eso Claro Esa es la coña esta No sé quién es Sí, pero También es que Eh Porque está Maquillado o qué No, no La madre El secuestro de la justicia Sí, pero es que eso está también de una vez En los noventa A los ochenta Ah, no, yo sé De quién era Ah, no, yo sé Yo pensé que no estaba diciendo de ella Por eso es Venevisión Ah, pero ella no sé quién sería No, no No, verdad Pero Marico, el de Epstein También está rechísimo Está rechísimo Y esta es la Esta es quien La Geo, no No, la de arriba La de arriba La de arriba, la Geva No, Marico Mira, Malok Atrás Amolok Marico Este chamos, a ver Esta es la Sí, esta es la Geva, ¿no? Sí, la Geislein La de Columbia Ajá A ver, mirá La película Pero mirá la de ponerla de It Epstein, Marico Ahí dice Epstein, Pedro Wood Sí ¿Y este, mirá? El cocodrilo No sé De los judíos Tú no eres judío New York Sinagoga Ortega Sí, está rechísimo A ver, no Y mirá Ecuador, Marico Lo que pasó en Ecuador Sí, eso fue lo que pasó en Ecuador Sí, Marico Dale, dale follow al chamo Jesús Mendoza Papi, te voy a decir algo Bien Mirá, tiene fotito ahí con Diabólico Tiene fotito ahí con la Carol Mirá Claro Hay una gente que trabajaba por ahí Que ahí te ponía no sé Ah, viste, hizo un montajito ahí Montajito Chamosaba, viste Chamosaba de motor Y este ¿Veis que viene el Guaidó? Sí No, hay varios ¿Veis que viene la Luisa? Sí No, no vamos a poner más a esa gente No, no hayאני que vine Alcim